un momento para escuchar el comentario de Miguel Surún Surún Hernández. Gracias Susana que el Señor te bendiga. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmos capítulo setenta y seis versículo veinticuatro. Sigamos siempre el camino que Dios traza en ese plan. Aceptémoslo aceptemos siempre ese plan aceptemos siempre las cosas buenas y las cosas malas que Dios nos da con la misma alegría independientemente de que algunas veces no entendamos las lecciones y las cosas que no nos gustan. Miren señores siempre he dicho que nosotros como sociedad tenemos que estar claros hacia dónde vamos y lo digo porque todo el mundo sabe incluyendo nuestros gobernantes incluyendo nuestra clase política que hay dos tipos de educación la educación formal que es la que se da en los centros de enseñanza tanto públicos como privados incluyendo los superiores y aquella que se da a través de los medios de comunicación y las que recibimos en las casas. Lamentablemente en los últimos años en los últimos quince veinte años ha proliferado un sistema tendente a incentivar una serie de actitudes totalmente negativas y antisociales a través de los medios de comunicación específicamente a través de redes sociales específicamente a través de canciones en franca violación al artículo treinta y seis de la ley de drogas a ley cincuenta ochenta y ocho. ¿Qué es lo que sucede en esencia? Que canciones muy fundamentalmente de cantantes urbanos en primer lugar glorifican incentivan la asociación tendente a cometer crímenes es decir las bandas el dinero fácil la prostitución la promiscuidad el consumo de drogas a través de los mensajes subliminales y mensajes directos que esos cantantes urbanos pues manifiestan en sus distintas canciones. Obviamente con aparente lógica se podrá decir pero caramba y que tienen que ver las autoridades respecto a eso. Lamentablemente los gobiernos de los últimos veinte años les ha importado muy poco la suerte de los jóvenes de esta sociedad y no han implementado políticas tendentes a hacer respetar las leyes a garantizar que lo que llega en nuestro que lo que llega a través de las redes sociales a través de youtube a través de los canales de televisión a través de las radios a través de esas canciones mediante esas canciones sean mensajes que incentiven al trabajo al estudio a la honestidad a las buenas conductas a las buenas acciones inclusive al cristianismo. Uno vio con mucha preocupación en días pasados por ejemplo un video en youtube de una cantante urbana que se ha caracterizado de manera impune por llamar de manera directa al consumo de drogas utilizando en esas canciones en esos videos eróticos a personas a mujeres que en apariencia lucían menores de edad pero no solamente nos quedamos ahí otros cantantes que han publicado de manera posterior sus videos de canciones esos videoclips pues han llegado un poquito más lejos y han llamado a consumir la pastilla han llamado a consumir cocaína han llamado que enseñando las pistolas que matan y se han llamado a glorificar la violencia han llamado señores a que lo que está de manera correcta lógica el modelo de vida de esos muchachos de esos niños de nuestros barrios ese modelo de vida que se les está inculcando a través de esas canciones señores la prostitución es cuántos hombres yo vengo y me tiro al día y por qué por qué cantidad de dinero a las niñas es cuánta cuántas cocaína cuántos pases de cocaína me doy es cuánto dinero fácil yo he logrado robarle al vecino cuánto dinero fácil yo puedo regalar y distribuir en las calles cuánto yo valgo en función de que tengo un vehículo de último modelo de que tengo cadenas de que tengo todo lo superficial pero nada nada que ver con lo que tengamos en la cabeza nada que ver con y es lo lamentable porque ninguna de esas canciones se explica cómo fue construido el vehículo en que anda ese cantante alardeando de los estúpidos que son los que trabajan ese vehículo en que anda esa persona fue fabricada por ingenieros que tuvieron que estudiar en la universidad al igual que todos esos accesorios la cadena que se pone se la pone porque hubo una persona que estudió en la universidad y pudo calcular la aleación necesaria para fabricarla ese alimento que come y que a veces tira lo hizo en función una persona que tuvo los conocimientos necesarios para que esta sociedad funcione y lo lamentable del caso es que inclusive yo vi uno de esos vídeos a ese mismo cantante que publicó que el vídeo alardeando de las bandas de las drogas de que una persona iba a leer un libro y que era era como un pecado un pecado leer un libro un pecado estudiar un pecado ir a trabajar y hacia dónde vamos como sociedad dónde están nuestras autoridades dónde está lamentablemente el departamento de niñas niñas adolescentes el mismo ministerio público que no está investigando ese tipo de hechos en primer lugar el vídeo de la semana pasada cuántos menores había cuántas personas se ha interrogado para verificar contactar si hubo o no hubo menores en ese vídeo si hay o no hay un mensaje subliminal incentivando el consumo de drogas en ese vídeo si hay o no hay un mensaje subliminal incentivando el sexo a menores de edad obviamente que eso crea inmediatamente crearía en caso de comprobarse una responsabilidad inmediata para todos los productores y para esa cantante y para los cantantes de urbano voy más lejos dónde están las autoridades de indotel que pueden perfectamente establecer políticas de decencia políticas de fiscalización en en por ejemplo en youtube en lo que puede ingresar al país a través de esa red social que tanto dinero le genera a esos urbanos dónde están nuestras autoridades que se dicen muchas veces y repito la dónde están y dónde estaban las autoridades de hoy y del pasado pero las de hoy son las que gobiernan dónde están las autoridades que dicen preocuparse por el futuro del país que dicen que quieren defender e incentivar una juventud que se esmere en el trabajo se esmere en el estudio se esmere en la universidad se esmere en el emprendimiento lo que está sucediendo es todo lo contrario vemos autoridades que lejos de tomar políticas para proteger a la juventud de esos mensajes negativos por parte de esos urbanos lo están lamentablemente incentivando y empujando nuestra juventud a la perdición y bátenlo